Con tu nevera ASEP puedes congelar tus alimentos de una manera óptima. ¿Cómo usar el congelador de tu nevera ASEP? Si tu referencia tiene una tarjeta electrónica, la verás ubicada en la parte superior del gabinete. En ella encontrarás el botón ON-OFF. Si lo presionas, puedes parar el funcionamiento de tu nevera sin necesidad de desconectarlo de la fuente de energía. Oprímelo durante 4 segundos para apagarlo. Y para encenderlo, oprímelo nuevamente. Con el botón temperatura congelador, puedes graduar la temperatura. Presiónalo hasta llegar a la posición que necesitas. Si vives en un clima frío, usa las posiciones 1 o 2. En un clima medio, usa las posiciones 2 o 3. Y si estás en un clima cálido, las posiciones 4 o 5. Cuando necesites que tu refrigerador trabaje continuamente hasta por 4 horas, utiliza el botón congelamiento rápido. Si tu nevera ASEP no tiene una tarjeta electrónica, busca en el fondo del congelador la perilla de control flujo. Si la giras a la posición más, tendrás más flujo de aire y la temperatura será menor. Si la giras a la posición menos, habrá menos flujo de aire y la temperatura será mayor. Y si la sitúas en la posición medio, tendrás una temperatura intermedia. Así de fácil es manejar tu nevera ASEP. Si tienes alguna duda sobre su uso, comunícate con Servicio ASEP. Servicio ASEP.